Sí, exactamente, como es de público conocimiento, pudimos llevar a cabo el día viernes en el San José Obrero y el día sábado en el Parque del Bicentenario, si bien sabemos que estuvo bastante inestable los tiempos en esos dos días, por suerte se pudo acercar mucha gente a vacunar y bueno, finalmente nos quedó el día domingo postergado porque bueno, ya el tiempo era bastante inestable y se hacía obviamente bastante complejo llevar a cabo todo el tema de la vacunación Por dicha situación hemos decidido trasladar el día domingo al día viernes y sábado de 14 a 19 horas en Plaza General Paz Bueno, dos jornadas, dado que bueno, como decíamos, por la inclemencia mucha gente no se llegó y obviamente las dosis están disponibles para ser utilizadas Sí, exactamente, como sabemos y en función de la medición de las dos acciones de los años anteriores de la vacunación, hemos visto que no se ha llegado a la cantidad de vacunación que se habían llegado en esos dos días es por eso que hemos puesto un día más el viernes en Plaza General Paz, además del sábado para bueno, poder lograr el objetivo que venimos trayendo año tras año También sabemos que bueno, que el domingo son días eleccionarios por lo cual no se puede llevar a cabo la vacunación el día domingo que si es de necesidad llevar a cabo un día más el domingo posterior bueno, lo llevaremos a cabo para obviamente que toda la gente pueda de una u otra forma acercarse a vacunar su perro o gato de manera gratuita Gratuita y de forma obligatoria, ¿no? porque en esta campaña que se está haciendo a nivel nacional en distintas fechas, pero bueno, con esta misma intención de erradicar la rabia en el país Sí, exactamente, sabemos que es obligatorio para todos aquellos que tengan mascota que la vacunación antirrábica es obligatoria para, o sea, todos los años Entonces, bueno, en este sentido seguimos trabajando conjuntamente en lo que es la vacunación, la castración y la tenencia responsable que es a donde apuntamos para solucionar en definitiva el problema que tenemos con las mascotas Bueno, todos estos ítems justamente formando parte de lo que es el programa Mascotas Argentinas Exactamente, el programa, digamos, en cierta forma está encuadrado en Mascota Argentina donde seguimos gestionando para ver si conseguimos como el año anterior las 100 castraciones gratuitas donde la nación aporta todo, digamos, el sistema necesario para llevar a cabo estas 100 castraciones gratuitas siempre haciendo referencia a que está dirigido a un sector totalmente, digamos, socialmente no puede acceder en la parte privada y conjuntamente por otra parte trabajando de manera pública y privada digamos, para llevar a cabo también vacunación, perdón, castraciones gratuitas a aquel sector que realmente no puede acceder Obviamente, seguimos agradeciendo no solo a la universidad, al refugio Patas sino también a los veterinarios privados que de una u otra manera dan su granito de arena para que esto pueda ser posible Bueno, ¿se ha dispuesto Plaza General Paz el lugar para la vacunación? ¿Hay consultas, hay gente que manifiesta que tienen sus animales que son muy grandes hablando de perros en este caso o de que son malos, que tienen miedo de llevarlos? ¿Hay casos excepcionales donde van a poder vacunar en los domicilios? Sí, exactamente, todos aquellos adultos mayores que realmente no puedan moverse de su casa o aquellas personas que tengan, digamos cantidades importantes de animales en su casa podrán anotarse acá en el municipio en mesa de entrada o el día viernes y sábado acá en plaza se deben llegar, anotarse y después posteriormente, en las próximas semanas los chicos de la facultad los estarán visitando en cada uno de los domicilios para poder llevar a cabo la vacunación antirrata ¡Gracias!